Es interesante como siempre se puede buscar y encontrar nuevas maneras de contar una historia y de explorar nuevos conocimientos. Pocas veces uno puede darse el gusto de descubrir obras que han creado sus propias herramientas y caminos para concretar su producto final. El arte y su expresión siempre será capaz de encontrar rumbos antes no explorados, solo es dependiente de la mano de su autor y de la pasión y esfuerzo que éste provea. Justo ahora estás viendo las imágenes del primer documental hecho enteramente desde la realidad virtual. Aquí no hay cámaras, equipos de sonido, personal de por medio, ni mucho menos un proceso de creación similar al habitual. El documental está creado a través de la plataforma de juego conocida como VRChat, la cual fue creada en febrero del 2017. El autor del documental de nombre Joe Haunting se aventuró a realizar esta pieza meramente como un experimento surgido durante la pandemia ocurrida en el año 2020 gracias al COVID. Este proyecto se desarrollaría de un grado tan llamativo tanto para Joe como para los jugadores del mundo virtual que se decidió concretarlo como un documental serio, el cual realmente aportará algo de valor. Se decidió hablar sobre las decisiones de los jugadores, sobre qué los orilló a pertenecer a este submundo, sobre cómo les ha cambiado sus vidas, las actividades que llevan a cabo y sobre qué y cómo funciona este mundo de realidad virtual. Las primeras impresiones del documental, sin diálogo al principio, nos familiariza y da un contexto sobre aquello que nos espera ver durante el proceso de este documental. No vamos más allá que de unas interacciones en salones de convivencia y una especie de prueba de manejo que se torna tan absurda y muy divertida. Teniendo ya presente esto, el primer momento clave que me pareció muy interesante ocurre durante una clase. Las primeras personas conductoras de este documental son sordomudas y se trata de una clase en realidad virtual donde aprenden el lenguaje de señas. Esto me resultó, además de curioso, ciertamente conmovedor. Ellos nos comparten que se sienten seguros, cercanos y que han aprendido más a sobrellevar su vida gracias a su grupo de enseñanza y atención. Más adelante tenemos también un grupo, pero este es sobre baile, lo que se conoce como danza del vientre o de ombligo. Su maestra comenta que en la realidad ella baila desde muy pequeña y que conocer gente en la realidad virtual que acceda a querer bailar lo mismo que ella le gusta, le hace muy feliz. Hay un tercer grupo que me pareció divertido y extravagante. También bailan, son danzantes, pero es un baile erótico. Sus avatares están diseñados de tal modo que puedas diferenciarlos de otros grupos como habrás visto. Es interesante, cada quien decide pertenecer como a un clan, como a un equipo y no es nada alejado de nuestra realidad. En dicho grupo hasta hay un momento donde uno, en pleno documental, le pide matrimonio a una de las chicas y le promete que también lo hará en la realidad cuando se vean. Eso y muchas cosas más suceden dentro de este mundo, desde submundo. Es una aventura que los adeptos a este espacio parecen entender mejor que uno. Son capaces de conocerse y llevarse incluso mejor que nuestro mundo, porque para ellos el pasado de uno no existe y lo que importa es el ahora. No están al pendiente de cómo luces y no eres criticado por cómo decides ser, como ellos proclaman, son quienes siempre quisieron ser, son quienes se sienten ser lo que necesitan ser.